Nuestra chef invitada de hoy es apasionada de la cocina saludable, participó en la tercera temporada de MasterChef República Dominicana. Además, tiene tres años con su línea saludable Muffet, que se dedica a promover un estilo de vida equilibrada. En la cocinita joven, recibimos a la personal trainer, Grismaldi González. ¡Ey, pero bien! ¡Oh, excelente! Y profesora de Belidad, andamos a sacar el pasado. También. Oye, Pedro, personal trainer, participó en MasterChef, ¿qué más? ¿Es empresaria, es emprendedora? No, hoy tenemos citadas de luz, hoy tenemos citadas de luz. ¿La sangría viene de parte tuya también? Sí, esa es mi línea. Sí, esa es mi marca. Tomar hasta el fondo, repite la dosis. Muy bien. 12% de alcohol. Sí, saludable para quemar la grasa, Pedro. Con la que quemar la grasa. Con la verdad, el alcohol quemar la grasa. Él no entiende el concepto, ¿verdad? Tú sabes. Él sabe que cariñosamente decimos gris. Gris. Claro que sí. Gris, cuéntanos qué nos trae en la noche de hoy en la cocinita joven. Bueno, vamos a trabajar un ceviche de bacalao, señores. ¿Qué le parece? Qué rico, qué rico. Sí. Me encanta el ceviche. Todo bien saludable. Muy raro eso. Yo me gusta el ceviche, pero regularmente, bueno, primera vez, hay que ser honesto, que yo lo escucho, ceviche de bacalao. De bacalao. De bacalao. Señores, hay que innovar, hay que ser diferente. Y, ¿qué le cuento? Cuando uno va a hacer un ceviche, uno piensa, ok, marisco, ¿verdad? Pero nunca lo conseguimos muy fresco. Entonces, el bacalao es algo que tú consigues en el supermercado fácil y sabes que te lo puedes comer a confianza. ¿No importa que el bacalao sea muy salado? Señores, ahí viene el truco. Encarly, yo no quiero hablar de eso, por favor. Me va a acordar una cosa mala. Demuestre su habilidad. No, pero para saber, porque tú sabes que el bacalao viene salado. Señores, miren, le voy a hacer un cuantico. Una anécdota. A mí casi me sacan de más techo, pero no saben cómo quitarle la sal a un arenque. ¿Cómo? Ay, ay, ay. ¿Y cómo se le quita la sal al arenque? Bueno, señores, el truco mío, leche. Pongan su bacalao o su arenque en leche por lo menos dos horas antes de cocinarlo. Y mejor tienes que echarle sal porque se va a tomar. ¿Cómo es que yo voy a aprender a cocinar? ¿Cuálquier leche? Sí, la que tengas en la nevera. Perfectamente no hay problema. En vez de agua, echar leche. Sí, pero cuando ya lo vas a cocinar, obviamente vas a enjaguar en el agua para quitarle la leche. De la incomestible, Yang. Ok. Bien, vamos a empezar. Señoras, miren. Vamos a emplatar. Yo quiero saber de dónde tú buscas ese bacalao. Hay que decir que estoy a dieta y me van a hacer un plato especial. Ay, sí, Pedro. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, mire, vamos a trabajar con filete de bacalao porque así evitamos las espinas y todo lo demás. Exacto, no tomo espinas. Sí, tengo pepino, pueden sustituir por zucchini o el vegetal que a usted le guste. Tengo pimientos, diferentes colores, tomate y una salsa de tomate que la pueden hacer natural en su casa. ¿Tiene que ver los colores de los pimientos? No, o sea... Es que eso le da más color. Sí, la comida entra por los ojos. Entonces, ¿qué tiene que verse bonito? Voy ahí ensamblando lo que usted está hablando ahí. Mira, la salsa de tomate, explícanos eso. Miren, pueden tomar, pueden usar clamato, le voy a decir, le da un sabor muy bueno, pero si no, si la quieren más sana, pueden tomar tomates, de eso barceló, ¿verdad? Triturarlo con un poco de aceite de oliva, un poco de sal y un toque de pimienta y ya tienes tu salsa natural. ¿Necesariamente tiene que ser de este tipo de salsa natural? Es más saludable, sabe mucho más rico y tú sabes lo que te está comiendo. Sí, como es estilo carpacho. Esta niña sabe de eso, esa niña. Claro, oye. Este ceviche puede ser degustado a cualquier hora, o usted como nutricióloga tiene una hora específica que, no, después de tal hora usted no puede tomar, por ejemplo, yo lo voy a probar, pero a mí se me va a ser un poco difícil, ya que últimamente la edad, no sé qué cosa es, ya cualquier cosita me da acidez. ¿La qué, la qué? La edad, son 35, cualquier cosita me da como acidez, entonces ya hay cosas que yo la puedo, después de las 6 de la tarde, yo la quito y obviamente uno de los toques principales del ceviche es el limón. Sí. Claro, pues señor, pero el limón te ayuda a quemar grasa, es un quemado natural. Sí, pero me mata de la madrugada con la acidez, pero, entonces, eso es a cualquier hora, este plato. A cualquier hora, tú pones una nevera frito, me dio hambre, tengo ansiedad, un poquito de ceviche, puede ser con un casabe, puede ser solo, o sea, como usted tiene la ganada de comer, unos chips de plátano, también. Tú sabes que me gustaría preguntarte con relación al bacalao, el bacalao aparte de echarlo en leche, para sacarle la sal, hay que hacerle otro procedimiento, o solamente. Sacarlo de la leche, obviamente, para. Porque usualmente, la gente cuando va a comer ceviche, como el pescado está crudo relativamente, ¿qué cuidado especial hay que darle al pescado, a la proteína en este caso? Bueno, en mi caso, por ejemplo, como les dije, ya utilicé lo que es el filete, porque el otro que trae ya espina y demás, lleva un proceso que hay que como, hay que hervirlo y demás, este no. Exacto. Y aparte, el ceviche, ustedes saben que se come como prácticamente crudo. Entonces, los pescados, los mariscos y todo, deben estar crudos, porque esos son los chulos del ceviche. A la va a usar el nombre de Jesús. Ok, voy a... Para una persona con ansiedad, como un amigo que yo tengo, Robertico Villanueva, que no sé como un hipopótamo, porque no lo encuentra, que esto es una dieta corporal que le va a ayudar a sostenerse, porque hay dietas que te quitan el hambre, pero no te sostienen, o sea, está sin ánimo, rico en proteína, como dice. Claro que sí, totalmente. Señora, y que tú puedas combinarlo con otra cosa, no tienes que comerte tu ceviche vacío, como te dije, con un cazabito, perfectamente vas a equilibrar y no vas a tener demasio, ni te vas a sentir débil, o sea, te vas a sentir súper bien. Hablando de comida saludable, ¿de dónde surge esa idea de Muffet? Esa es la salsa de tomate. Es salsa de tomate. Lo que pasa es que yo soy entrenadora de fitness, como ya dijeron, y a mi niño lo pusieron a dieta, porque estaba comiendo demasiadas cosas dulces. Ahí yo comencé a hacer recetas saludables, a buscar en YouTube, ponerme a hornear, y de ahí nace Muffin. Yo empecé haciendo unos Muffins saludables, y yo lo llevaba al gimnasio, donde yo daba clase de Zumba. Pues las chicas lo probaron y me dijeron, ¿por qué no lo vendes tú también? Bien. Señores, yo les cuento, yo vendía los Muffins en el parqueo del gimnasio, yo iba con el carro activo de Muffins. Me disculpa la ignorancia, ¿el Muffin qué es el Muffin? Con un bizcochito. Un cupcake, pero yo lo hacía de forma saludable, a base de avena, y demás. Y lo digo públicamente, para que se vacunen, que eso es que es real. No, 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 eso es mentira. Mira cómo ando yo aquí y no se me pegue el teléfono de brazo, mejor se cae, vean. A ver, ¿quién quiere probar esto? Para que me diga cómo lo sienten. Todos vamos a probar. Sí, 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 pero de primero. Mira, eh. ¿Y no hay un plato más grande? Yo lo voy a servir, pero quiero que pruebes y me diga cómo lo sientes, si quieren chumar de limón, qué tal. No hay una cuchara. Está limpia, nadie la ha usado. Ah, qué bueno, pues ya es mía. ¿Y qué servicios podemos encontrar? ¿Tú le creas el plan nutricional a las personas? Vamos a servir. ¿Qué perú sí que tiene? ¿Cómo uno se puede contactar contigo también? Señores, miren, yo estoy ubicada en la autopista Duarte, Marginal Norte, número 84. Ya estamos como local físico, tengo un mes dando servicio desde mi local. Pueden ir allá y yo le trabajo lo que es su plan semanal. Ok. ¿Y tiene como servicio a domicilio? Sí, tenemos delivery, señores. Gris, esta sangría está riquísima. Ah, gracias, gracias, señor. Señores, señores, esta sangría, Gris, y házame un chino de la sangría, lo que tú vas sirviendo el ceviche. La sangría, señores, es a base de frutas, bueno, tiene su broncito, ¿verdad? Bueno, vamos a decir que no. Sí. Sí, tiene vino y todo es natural. Tiene jugo de fresa, natural. Tiene jugo de limón, natural, todo natural. ¿De qué otras variedades tú puedes hacer el ceviche? ¿De harén, que por ejemplo se puede hacer? También se puede, claro que sí. Perfectamente. ¿Para coger fuerza? ¿De jicotea? No lo he hecho, pero... ¿Usted no ha probado jicotea? ¿No ha probado la jicotea? No. Ah, pues por ahí de la jicotea, porque la jicotea es buena. Mira, el recaíto le da un toque maravilloso, ¿verdad? Un toque fresco, igual que la ensalada, me encanta usarlo para todo. Sabe bien en boca, el recaíto. En boca. Está bien tita, está bien tita. Sí, 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 no, no, sabe, sabe riquísimo. Sabe bien. Miren, aquí le hice dos presentaciones del ceviche, pueden hacer como un montadito, ¿verdad? Así, o pueden montarlo en un cazabito. Voy a recoger un poco, gracias. Gracias por ayudarme. Bueno, Adalberto es que siempre termina este segmento mostrando, pero en este caso, pero ¿y qué? Pero espérate. Ah, que yo la voy a enseñar. Bien, claro, lo vamos a mostrar en la cámara para que la gente se deleite. Imagínense que ustedes hagan ese ceviche a una visita en su casa, lo van a sorprender. ¡Wow! ¡Qué belleza! Entonces, ¿con qué puede acompañarse eso? Puede ser con unos nachos, unos nachitos, puede ser... ¿Ah, sí, unos nachos? Miren, pueden hacerlo también así, por ejemplo, miren. Bien, esto es un pepino, pueden usar un zucchini y pueden hacer un montadito también. Es verdad, es verdad. Y huele delicioso. Prueba, prueba, prueba ahí. Prueba a ver qué tal. Yo quiero probar también, yo quiero probar también. Te lo voy a dar aquí. Todos queremos probar. ¿Yo no me voy a aguantar a irme a comerciales? No. No, 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 no. Vamos a probar ahora. Dicen por ahí que probando es que se sabe. Prueben a ver. ¿Vas a probar, vas a probar? Bueno, huele riquísimo. ¿Verdad que sí? Claro. ¿Saben qué también? Huele y sabe. Huele y sabe. Pueden también atreverse a hacer algo diferente, pueden ponerle si quieren piña, pueden ponerle también, ¿saben qué? Lechosa. Mango. Eso le da un sabor muy exótico. Mira. No, pues ya no un ceviche, ya es una fruta del mar. No, porque, o sea. El ceviche, generalmente, es de chile, si no me equivoco, y lo hacen con el manguito. Miren algo, la cocina es creatividad. Usted puede dejar volar su imaginación y crear platos diferentes. Yo vivo sola, y la imaginación mía, la mala punzada de noche. Mira, te voy a invitar que vayas allá, Mufi. Estoy cansado de comenzar. Que te voy a hacer un waffle, todo saludable. Waffle, queso. Ay, Dios. No, por ejemplo. ¿El panqueque? El primo del panqueque. El primo del panqueque. Mira, vamos a tener que empezar por allá. Me invitó. ¿Tú lo escuchaste? Cultura gastronómica para la persona. La bayamita joven, por favor. Es necesario nosotros pasar por allá para aprender de todo eso. Vayan a tomarse un rico café y comerse un desayuno o una merienda saludable. Comer sano no es aburrido. ¿A qué hora está abierto tu negocio, Mufi, y vamos a decir la dirección y todo lo demás? Estamos abiertos desde ocho y media de la mañana a doce. Me voy ahí a un descanso a la casa, vuelvo a las tres hasta las siete de la noche. Estamos ubicados en la autopista Duarte, Marginal Norte, número ochenta y cuatro. Marginal, del lado de... Ya, da el anuncio gratis. La compañía famosa esta de envío, la amarilla. En Mufi. Por el consente. Mira. Esa marginal. La marginal de Pepe Motor, pero después de la Volvo. Por ahí mismo. Ok. Mira, yo les recomiendo este ceviche de macarra. Para cualquier... Qué rico está. Señora, hagan eso en casa. Buenísimo. Atrévanse a sorprender sus visitas con algo diferente. Miren qué presentación más chula. O sea... Mira, no solo de macarra, pero de esta manera sí me lo como. Te digo, y es algo que tú lo puedes poner en tu nevera y va a durar muchísimo ahí. Sí, sí. Y puedes comer cada vez que tengas deseos. ¿Durra mucho? ¿Eh? ¿Durra mucho? ¿Durra mucho? Dura mucho y no me lo como. ¿Ahora qué dice el pano? Se puede preservar. Se puede preservar. Sí, se conserva bastante bien. Exacto. Bien refrigerado. ¿De un día para otro? No. En mi casa duró toda una semana. ¿Cómo? Sí. Siempre van comiendo de poquito. Y se recomienda que ese tipo de alimentos se conserve en cristal, ¿verdad? Sí, mucho mejor. Exactamente. Bueno, Gris, gracias por estar con nosotros en la cocinita joven. Gracias a ustedes por invitarme a este espacio y yo poder brindarles mi servicio y darle a probar mi comida. Qué bueno. Excelente. Bueno, pues hasta aquí Pedro sigue aprobando hasta que se acabe todo. Aprobándonos. Y nosotros seguimos aquí en Buena Noche. Chao.